... Debido a la crisis, como decía antes, va a haber muchas familias... ...y así lo hemos detectado, hablando con los profesionales... ...de los colegios públicos de esta localidad... ...que no van a poder afrontar el comienzo de curso... ...y no van a poder afrontar la compra de ese material escolar... ...hemos decidido iniciar una campaña... ...que empezamos el sábado pasado... ...para recogida de esos materiales... ...todos los sábados del mes de julio en la Plaza de la Constitución.